Si hay una categoría, y me permiten el adjetivo de caliente, de chapa, chapa, es el TN y precisamente el TN el próximo fin de semana en Toa y en la provincia de La Pampa tendrá una nueva fecha y nos visita hoy para hablar de esa carrera y lógicamente también para hablar de su trayectoria, Leandro Carducci. ¡Fuerte aplauso! Gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches para todos en la mesa. Muy contento de estar acá. ¿Están así? Digo, nos han dicho cada uno de los pilotos que en comparativa con otras categorías tuviste la oportunidad de correr en otras categorías. El TN tiene eso del chapa a chapa, de autos muy competitivos y de carreras por momentos feroces. Sí, sí, es una categoría que está muy pareja, eso lo hace que tenga una chapa especial pero muy educada, llamémosle. La verdad que hay mucho profesionalismo, todos los pilotos nos respetamos. Obviamente la chapa es con cuidado, sin lastimarnos y eso hace que el espectáculo sea muy lindo para la gente. Creo que lo hacemos entre todos. ¿Qué tipo de circuito es el de Toaia en La Pampa? Es un circuito que ha ganado notoriedad en los últimos tiempos, los pilotos hablan mucho más seguido de él. ¿Qué particularidades tiene? Es que es un circuito rápido, donde tiene mucho lugar de sobrepaso. Es un circuito donde permite el roce limpio, llamémosle, donde hoy, como está la categoría, todas las marcas en sí tienen una paridad muy grande, donde al tener una recta tan larga como tiene La Pampa, te permite mucho el sobrepaso y se dan los espectáculos que le gusta a la gente y que está dando el TN. Lo mismo pasó en Termas y viene pasando a lo largo del año y más en este tipo de circuitos. La carrera anterior de La Pampa, la verdad que fue una carrera de mucho espectáculo y suele pasar y creo que va a volver a pasar este fin de semana. Leo, ahora vamos a seguir repasando tu carrera, el turismo nacional, tus inicios, tus arranques, pero no puedo dejar de preguntarte cómo vive el mundo del automovilismo, lo que ocurrió del accidente automovilístico de Mauro Yalombardo. Ah, de verdad que muy dolido. En el caso mío, en el caso de todos mis colegas, apoyándolo, tirándole fuerzas, rezando por él porque, bueno, son cosas que pasan fuera del automovilismo, pero es un colega, es una persona y la verdad que muy dolido y muy contento a la vez. Hoy estuve leyendo que salió de la operación de cadera muy bien y está progresando y la verdad que ojalá vuelva lo antes posible, primero que salga adelante y después que vuelva lo antes posible tenerlo de contrincante en la pista. Qué increíble, no porque ni el mejor piloto puede con las inclemencias del tiempo. No, yo creo que una cosa es correr adentro de la pista y otra cosa es la vía pública, la calle, todos nos tenemos respeto y cuidado y es una lástima lo que pasó y bueno, mandarle fuerza a toda su familia, a él y muy contento, me tocó ser contrincante de él en el turismo nacional y la verdad que es una gran persona y ojalá salga lo antes posible y estamos haciendo fuerza todos por eso. Leo viene de las parejas, ahí a 40 minutos de Rosario. Exactamente. Iván Carduso. Gente tan linda, gente tan linda. Sí, Facundo Arduzo, el inolvidable Falaschi. A eso iba, se tiran semillas, ahora aparece vos, ese monumento que es el recuerdo de Falaschi, Arduzo ganador, otra vez las parejas en tu auto. Se juntan un poco los de automovilismo y dice, la ciudad que se olvide de Valdano y de Hermín Doneja. Ahora es el tiempo de los corredores. Luchan ustedes por decir, pará, se acabó el recuerdo del fútbol, ahora las parejas es autovolante acelerador. ¿Está esa puja con decir, la ciudad ahora es de los pilotos? No, la verdad que es una zona, las parejas, muy fierrera, muy del fútbol también. Hay dos clubes donde hay una rivalidad muy grande en el fútbol de la liga zonal. Pero bueno, a la vez es muy ferrera por el autódromo de toda la vida y siempre estuvo el automovilismo presente. Y hoy va agarrando más auge todavía. Hay muchos chicos que corren en karting, que van de a poquito a crecer. Más en concajo a los pibes. Sí, puede ser. Sacando a los chicos y el karting, ahorita hay una pregunta que no es muy técnica, pero ¿tenés idea cuántos pilotos hay en la República Argentina en las distintas categorías? Porque aparecen pilotos y pilotos y pilotos. Y la pregunta, ¿qué es lo que lo impulsa a un chico a pensar ya en el automovilismo y no en el fútbol, en el básquetbol, en el tenis? No, no sabría decirte. Sé que son muchas las categorías que hay a nivel nacional, nacional, en todas las provincias. Uno por ahí va... Ni Wikipedia la sabe esa pregunta. Claro, pero hay una... No, en el caso mío o de muchos chicos, de chiquito nos regalaron un karting y... O nos gustó. Yo jugaba a la pelota. En vez de la pelota de karting. Sí, pero yo jugaba a la pelota y me incliné porque me gustaba más, de nacimiento, me gustó el automovilismo más que el fútbol. Pero a la vez, de chiquito, tenía la pelota y los autitos, ya me molé. Y bueno, me incliné por el karting cuando tenía seis años y de ahí... No, no, seis años, no, chiquito, ¿no? Sí. Antes de irnos a la pausa, quiero dejar pendiente una pregunta. Hoy hablábamos hace instantes en el comienzo del programa de la importancia del equipo en los deportes colectivos. El automovilismo no lo es, pero sí, en sí porque requiere. No solamente el auto, sino aquellos que componen el equipo, el motorista, el chapista, aquel hasta que lleva el auto a cada uno de los autódromos. Es todo un equipo. Me gustaría que después te refieras a cómo es la composición de un equipo, qué importancia tiene cada uno, qué pieza mueve cada uno para que el auto esté competitivo cada domingo en el autódromo. Pausa y ya regresamos. Pausa y ya regresamos.